cortas estaba enfrente de ellos alcancé a escuchar la voz de él y me están diciendo que no hay ninguna perra ahí no hay una pregunta si el perro no está registrado y si algo le pasa lo pueden tardar ahí como se dan cuenta que estoy básicamente le van a decir no sabe si me adelanto mañana y todo eso a darle presión a darle presión 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 van a decir dónde está el perro y lo van a presentar está en las condiciones que esté y ya lo van a sacar y van a mirar que lo que pasó es que la mente de estar presionando es como lo ahorita lo que se está haciendo si no se presiona no se va a hacer absolutamente nada y van ya hablé hablé y ahorita y ahorita van a ir sí muchas gracias negro se te agradece porque sí sí y vamos y hablamos ahorita y dijeron que ahorita van a ir a chequear eso van a van a creo que venir para allá y ya de seguro está llegando ya de seguro hasta ya tiene patrón es ahí lo más seguro y ahora los mandamos la gente mala ahora sí joder sí porque ya ya es mucho de verdad ser ellas demasiado yo lo que yo no lo que ahora entiendo porque se sabe que está en problemas porque sigue haciendo eso sería lo que yo no no porque va a ser es que es una persona que le vale absolutamente madre completamente todo eso es por tener otra respuesta por dinero y desvivir a un animal para para monetizar un posterior que el área todo por dinero dice que los vecinos ya deben estar asustados cada día van los policías no pero no te acuerdas que los vecinos son amigos que dijo voy a hablar conmigo para que hable con provecho ahora sí se lo mandé yo me acaba de llamar a el departamento policía ahí están o no pero ya se cayó que la policía ya y me acabo que ahora me encuentran a la perra que andaba jugando pero no saben dónde es la que llamar la policía precisamente en este preciso tanto por eso lo puse mejor porque yo hice el reporte de este número y dijeron me llamó el departamento de policía me llamó el departamento de policía y me dijeron que sí que lo que había pasado ya le dije exactamente parece que el patas cortas estaba enfrente de ellos alcancé a escuchar la voz de él y me están diciendo que no hay ninguna perra ahí no hay que no déjame hablarle espérame espérame ya dicen que no hay ningún perro de esa y parece que están hablando con él le dije acabo de cubrir este vídeo ya le dije que exactamente como como dijo no sé lo que es lo que les dije hace un par de minutos que es lo que les dije va a decir de que está con el hermano que está con el primo que se la dieron a guardar que es lo que les dije que es lo que les dije que es lo que les dije que es que es lo que iba a decir porque ahí dice supuestamente en el vídeo que era la una de la mañana o posiblemente se equivocó y